Venciosa de Madrid, lo mismo ya ves, tiene a la gitana de la tele que un super pato gigante de la marca, vamos patrocinando, NYX, vamos, una reconocida marca de productos para vosotras y Evideman, ellas poniendo, como no, poniendo morritos, pero no vamos a poner morritos porque aún nos quedan muchas cosas por ver, y no en Netflix, no por Netflix, pero sí, vamos, si quieres acompañarme, vamos a descubrir todo eso, ¿qué te parece? Pues venga, con Samba yendo.